Lina, coordinador parlamentario del PAN, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto, con mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente, Javier, ¿qué es lo que propone la reforma electoral aprobada ayer en el Congreso? ¿Cómo se puede postular un ciudadano, o cualquier ciudadano de cualquier edad? A ver, explícanos. Bueno, primeramente te comento que esta reforma política electoral aprobada recientemente cambia el rostro en materia electoral para el Estado de Sonora. Primeramente hicimos una homologación, una armonización de lo que correspondía a las leyes electorales de acuerdo a lo que nos envió, digamos, como una instrucción el Congreso de la Unión, en la cual señala que los congresos estatales, locales, tendrían que llevar a cabo la legislación correspondiente. La realizamos recientemente durante la sesión del día martes, en la cual ya tenemos temas muy importantes como es la reelección legislativa para cuatro periodos, es decir, hasta 12 años. Y esto es muy importante porque da la posibilidad de una verdadera profesionalización en el tema legislativo para quien así decida, y bueno, también para si así lo deciden los ciudadanos. No es un tema de querer, sino también de contar con el respaldo del voto de la gente en cuanto al distrito por el que participe. Y eso es muy importante. También, bueno, y también es importante señalar que esto correspondería para quienes, en todo caso, en el 2018 ganen una elección, en el 2021 comenzaría ya la reelección. Se hace de esta forma, primeramente, para armonizarlo, como es en el Congreso de la Unión, donde los diputados federales van a poder llevar a cabo la reelección a partir de ese año 2021. A nosotros, a los congresos estatales, nos dieron el mandato de que no se podía reglamentar, de que no se podía legislar para que la reelección fuera, digamos, ya en la siguiente elección, porque esto sería una legislación que nos beneficiaría, en todo caso, si así fuera la decisión de participar a los que estamos legislando, lo cual es conveniente. Y tampoco, tú bien sabes, que muchos de los que estamos legislando pudiera ser que vayan a otro cargo de elección y que, bueno, también de una forma u otra nos favoreciera para la elección del 2018. Entonces, aquí lo importante es que nadie de los que estamos tomando la decisión, sea de una forma u otra, tenga la oportunidad. Entonces, por eso nos vamos hasta el 2021, como lo marca también en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados específicamente. A ver, ¿eso es referente a la reelección? Así es. ¿Eso hasta el 2018 aplica? Te digo... Sí, en el caso de los ayuntamientos, donde también habrá reelección para los alcaldes, para los regidores y para el síndico, este sería hasta por un periodo adicional, es decir, máximo hasta seis años. Seis años. ¿Y diputados locales y federales también? Hasta doce años. ¿Puede ser? Hasta doce años, de manera similar para locales y para federales, y también en cuestión de tiempo para los senadores, que sería hasta por dos periodos. ¿Y cuál es, Javier, para los ciudadanos? Volvamos al tema, te decía. ¿Cuáles son los requisitos para ser un candidato a ciudadano como para un puesto de elección popular de un ciudadano? ¿Cuáles son los requisitos? Apenas recientemente, y esto fue una noticia nacional en la cual hubo la reglamentación en lo que se refiere a la nueva ley electoral y de procedimientos nacional, donde ya viene la parte específica, reglamentaria, sustituye al conocido COFIPE, y de ahí entonces nos da la posibilidad, nos permite, para que los demás congresos estatales, al igual hagamos las modificaciones de lo que es ahorita el código electoral, para luego entonces tener una nueva ley electoral donde ya se pongan la parte específica en cuanto a los requisitos para que un ciudadano, sin la necesidad de registrarse mediante un partido político, pueda participar. ¿No tenemos entonces todavía definidos los requisitos, sino hasta que se apruebe la ley? Sí, efectivamente. Lo que sí te puedo decir es que si un ciudadano cumple con esos requisitos, tendría la posibilidad de recibir financiamiento público como lo reciben los partidos políticos. Esa parte sí está ya establecida. Muy bien, eso es entonces, hay que dejarlo claro. Se abre la posibilidad, aún faltan las reglas o los detalles. ¿Se adelantan las elecciones, Javier Neblina, para el primero de junio del 2015? Así es, igual, para tener elecciones en la misma fecha que la elección federal, sería para el primer domingo de junio, para el caso del 2015, así es. Y por una situación extraordinaria, en el 2018 regresaríamos de nueva cuenta, tomando en conciliación al periodo presidencial, al primer domingo de julio. Y posterior a esas fechas, pues bueno, ya no estamos adelantando mucho, siempre sería, siempre, el primer domingo de junio del año electoral, de cada tres años. ¿Esto qué significa, Javier? Que se acortan también las campañas, porque hay veces que empezaban desde abril, mayo, junio. Ahora, ¿qué significa? Si va a ser el primero de junio, es marzo, abril y mayo, ¿o qué significa? En los periodos en cuestión de las campañas siguen siendo, para el caso de los locales, de 60 días. En el aspecto federal sigue de 90 días. No se ha llevado a cabo todavía esa situación específica. Digamos que ahorita lo que ya tenemos es la parte general en cuanto a la reelección, en cuanto a la situación de los organismos electorales, tanto del Consejo como del Tribunal Estatal Electoral, entre la parte muy importante de la paridad del 50% que corresponde a mujeres y el 50% también para hombres en cuanto a las candidaturas. Esa parte es lo que ya tenemos como una realidad, y luego tendremos que pasar a la parte específica, donde ya vendrían las modificaciones al Código Electoral, que en todo caso pasaríamos a ser una ley electoral ahora. También faltaría ver si se acortan unos tiempos, porque hasta ahorita sigue igual el calendario, es lo que me quieres decir. Efectivamente, así es. ¿Qué otra cosa trae la reforma electoral aprobada? Que no se haya informado. Candidatorias ciudadanas, se adelantan las elecciones, falta todavía bajar, hacer el ajuste, me queda claro, la ley electoral. Ahorita viene la Presidenta del Consejo que me argumente. ¿Qué otra cosa trae que no se haya comentado? Pues hay modificaciones, por ejemplo, en los órganos estatales electorales. Aquí tenemos cinco consejeros. Todos los órganos estatales electorales serán de siete consejeros, seis consejeros y un presidente. Estos estarán nombrados por el Instituto Nacional Electoral, al igual que el Tribunal Estatal Electoral, este será nombrado por el Senado de la República, y estará compuesto igualmente por tres magistrados electorales. Son de las modificaciones importantes, es decir, se le quita los cotos de poder de decisión política de los congresos locales para la designación tanto del Consejo Estatal como de los tribunales estatales electorales. Son de las modificaciones importantes que ya son una realidad, de acuerdo a lo que aprobamos recientemente, el día martes, para ser específico, en la sesión del Congreso del Estado. Muy bien. Gracias, Javier Neblina. Gracias a ti, Luis Alberto. A tus órdenes, con mucho gusto. A ver, voy a hacer un corte. A ver, voy a hacer un corte.